que le haga locura, que le haga rey, que le digan flabé vamos que nos vamos con el Meji Ranaíno bienvenido Meji, como estamos? que pasa Ricardo Rico, su primo, como estamos? pues muy bien suprimido, aquí, hoy día lluvia aquí en Barcelona ya hemos llegado el invierno la verdad que si, que pena eh vale, has visto no? porque como estas? pues muy bien suprimido, con ganas de verte otra vez actuar que ya no te veo, vamos, ni pintura si, bueno, porque estoy haciendo cosillas privadas y cosas más discretas, su mano eh, no? sabes lo que me acordé? sabes lo que me acordé suprimir el otro día? dime, dime sabes cuando me acordé el otro día, me acordé de ti? sabes el que? el que, digo cuando estuvimos en la team board, te acuerdas la ultima fiesta que tuvimos tu y yo? ah, claro tío pues yo estuve dj te acuerdas o no? la verdad que le haces con los mandos eh, te acuerdas te acuerdas que bueno fue, fue muy bueno, fue muy bueno, mucha risa de verdad que si, mucha risa bueno, primo meji, vamos a empezar la entrevista, vale? eh, bueno, cuéntanos cuéntanos, primo meji como fue tu carrera artística? como empezaste? bueno mira, yo resulta que vengo de familia cantadora y de muy chico, pues siempre me he criado con el cante y eso, sabes, mi madre siempre ha cantado mi tío, los hermanos de mi madre y bueno, y siempre porque he querido cantar y... hasta que lo he conseguido ajá bueno el chico ya cantaba, las fiestas si empezaba a tocar la guitarra porque me enseñó mi hermano Miguel ajá y bueno, le pedía consejo a mi tío Muertuto a mi tío Juanete oye y bueno poquito a poco, pues ir ahí tirando, tirando, componiendo si y de gracia a Dios tengo una gracia que me pongo a escribir y no que sean fielas no sean fieles con la lejía dorca pero bueno con mis cosillas y mis temas y eso no, la verdad la verdad que tus letras, vale? aquí Gipsy Roomba Radio apega el boom porque tus letras tus temas porque me imagino que lo haces tú propios, no? o sea te lo haces tú te lo montas tú, no, verdad? si, claro primo a mi yo ahora lo que estoy haciendo es que a mi la gente me coge y me envían o sea una historia unos nombres de los niños y todo eso y yo me dedico a montarle la historia le monto los temas luego también tengo el placer de trabajar con un plazo músico que le daba en Che de la Mina que es el que me hace los arreglos musicales ahora y la verdad que Ricardo viene este año viene cargadito porque yo creo, vale? porque bueno hoy por hoy la gente te promete y mucha gente pero luego al fin y al cabo nadie te complerá y ahora parece que tengo a una persona que anónima hasta que no salga bien no puedo decir nada claro, claro pero sí que va a apostar por mí voy a llevar mis señales en Madrid en breve voy a tope de actuaciones me voy a Jordania ahora el 29 el día 24 estoy en Bacarizas también en un bautizo y la verdad hermano que va muy bien porque voy a tener unas colaboraciones muy grandes y voy a grabar mis señales personalmente si Dios quiere ole ole espero que yo estará ahí contigo de muerto de risa hombre que sea de percuso que está el palmero va haciendo prima ¿no? va a ser una balsada la verdad que buena bueno hace poco que estuviste en Barcelona bueno aquí vale en Barcelona estuviste en un concierto ¿no? con Silvia Goreta me parece a mí ¿no? sí bueno estuve en el estado de Talonera Malarrey de Capullo de Jerez de Azada de Atil World hace poco estuve con la Rosada con la hija del Corrici me van llamando también para ir con Vicente Montpellier con los Fernández bueno gracias a Dios mi nombre va sonando poquito a poco porque esto es un proceso pero va sonando y va teniendo buen sabor ¿no? ajá como aquel que dice hombre hombre mi primo me jete que sona por todo es que eres un fiel a mí yo soy como DJ Ricardo apareció en Barcelona y todo el mundo lo conoce pero ¿por qué? dime el por qué primo ¿por qué? mira mira me he tomado el sobre porque he venido de chayá porque he actuado ayer también sí y me dolía un poco yo la garganta porque hoy he estado hoy a cantando soledad que he estudiado otro proyecto más muy difícil y ahora voy que me ha llamado mi primo el Josemi candidato de aquí de la INSS Black Camp evangélica para para ir a ver el español primo que voy a jugar al español ahora si lo sé lo sé pues vamos a ir a verlo vamos a ir para allí ole ole si gana el español ya sabes si gana el español pues me canto para alegría y luego me lo manda bueno cuéntanos Meji su primo la gente los fans de la Gipsy Rumba Radio vale estaba preguntando toda la semana como te pueden encontrar por las redes sociales por ejemplo como Youtube si tienes Instagram si tienes Facebook como te pueden encontrar la gente yo en Facebook y en Instagram lo tengo igual si ponen Antón Fernández el Meji ya sale vale tanto Instagram como Facebook y luego si pones Youtube y pones el Meji ya te salen pues bueno tomen los videos relacionales que tengo que en principio subió 3 temas esta semana he estado haciendo temas nuevos y bueno son popurris tampoco son temas míos editados no no los he sacado yo pero son para gente claro claro me he estado escuchando toda la semana el popurri tuyo vale Meji su primo y la verdad que es una pasada o sea tienes un toque estilo diferente que otros artistas vale porque es un estilo guapo o sea la verdad que la gente le ha gustado bastante me la ha ido pidiendo y la verdad que ole sabes o sea como agradecido de verdad Ricardo porque lo hice con mucho cariño fue que estaba grabando un día y el Che se fue a no sé dónde y le dije oye mira Che ponme la base y dejé la boca grabar y cuando me vine el coge empezó a hacer la música y cuando al tiempo me llama me dice oye escucha esto ve como lo ve pero claro yo intenté mezclar un poquito así un modernito y cuando me di cuenta Ricardo hizo un poco risqué duraba 20 minutos yo ahí cantando y al final me dijo a ti no me cortas en 4 ¿sabes? me enrollé y me enrollé y no veas lo que saqué allí ya ves es una pasada es que es una pasada la verdad que está solo con mucho es una letra que a mí me llena más a mí no es una letra que no puedo olvidarte que donde voy la canto porque yo no me cancho y bueno intenta mezclar un poquito me he inventado un par de letras y la he cambiado un poquito ajá ¿pero sabes cuanta falta ver el pupurrí? pues cantando al dici Ricardo no bueno aparte de eso pero ¿sabes cuál es? ¿cuál es? te borro del whatsapp estaba grabada ¿sabes? porque hay un single ahora que voy a sacar que será el próximo que habla de cuando del whatsapp pero un trozo de rap que he sacado para bueno ahora para sacarlo por lo del whatsapp también se ve que la grabé y no la han sacado es que la está escuchando es que la está escuchando su primo perdona que te corte pero es que la está escuchando y digo ostras le falta eso ¿sabes? yo pensé que yo iba a sacar los últimos pero esperaba bueno así un poquito más más letras principales un poquito que la gente me escuchara y eso pero bueno que las whatsapp yo si quieres te pongo te canto el trozo de rap el nuevo y ya luego te la empago eso son las palabras pues venga pues venga pues vamos allá con todos vosotros el meji si se la quiere dedicar a alguien el meji su primo a quien quieras es tu momento su primo vale pero que es un trocito que yo lo que tú quieras tíreme por tu boca que yo te la canto su primo ole pues dedícasela a quien quieras primo bueno pues voy a voy a dedicar a todos los fans a toda mi gente darle gracias que no dejen de seguirme en ningún momento porque siempre voy a estar ahí y gracias a ellos soy quien soy hoy por hoy y bueno Ricardo darte gracias a ti y dedicártelo a ti a mis niños a mi gente a mi par y a mi mar y a toda mi gente vale vamos allá ole vale que le canto la vez procuro olvidarte vale vamos allá que te parece bien ve su primo vamos allá venga vamos allá procuro olvidarte guiando la rama de un pájaro a río procuro alejarme de aquellos lugares donde no quisimos me enredo un amor y salgo de noche flamenca a ver si te olvido que llega la noche y siento que te necesito y me tocaría porque tú vienes ole porque vine a yo contigo cojo mi varita y me pongo al lado te voy para mí en busca de rica y carne ole 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 y ole su primo de verdad que es un fiel a primo bueno primo la última preguntita porque sé que andas liadito sé que que ya mismo te vas a ver al fútbol cuéntanos primo que te parece a ti las radios online las radios online que pone vuestra música que os apoyan primo pues mira a mí la verdad que me parece un privilegio porque era algo que se necesitaba aquí en Barcelona una radio online flamenca donde hay muchos 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 oidores de diferentes estilos porque el flamenco está un poquito galeado desde que se ha empezado el regreso la verdad y tú eres un niño que desde que ha venido aquí en Barcelona nada más parado desde rumba y como aquel que dice rumba a la fuerza estando DJ radio entonces la verdad que me parece bueno tú como persona me parece espectacular eres más grande que un día sin paz pero si puedo decir que eres muy orgulloso porque hay muy buenos cantadores y tú nos estás dando la oportunidad a los que tampoco nos dan el lugar de escucharnos o a los que no entienden nuestro cante como dice Camarón exactamente y lo único que le digo a esta gente que no dejen de seguirte que no dejen de seguir a ninguno y a tope DJ Ricardo DJ Radio y que no parte rumba para Barcelona y espero verte pronto su primo de verdad que gracias por haberte pasado este momentito aunque corto pero momentito aquí en Gipsy Rumba de verdad que te doy las gracias su primo por haberte pasado por aquí espero verte pronto en un concierto o a algún lado para tomarnos algo y nada y de verdad de corazón que miles de gracias muy bien pues Ricardo me despido cantando tu maleta para tu gente y nos vemos en la tona otra frase voy a estar a todo vamos ya vamos ya ole 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 gracias por este detallazo su primo nada hombre me asustamos Ricardo pues nada nos vemos muy pronto su primo muchas gracias muchas gracias a ti Ricardo muchos besos para todos igualmente su primo adiós chulo adiós chulo adiós adiós